Estamos en Salamanca, Camelot y esta noche tenemos a David, bueno más conocido como Raiden, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues nada, esta noche nos va a deleitar con uno de sus temas, además de su último álbum supongo, de Antónimo. Sí, bueno y también un repaso, no solo un tema, sino este disco y los anteriores, pero sí, son dos horas largas, que bueno, espero que la gente que ha agotado la sala pues lo disfrute. Pues genial, porque además no es la primera vez que vienes a Salamanca. No es la tercera, pero cada vez en una sala diferente. Estuvimos en la Music Factory, luego estuvimos en la Potenkin y ahora la primera vez en Camelot. Claro, esta noche en Camelot que además lo has llenado, o sea, un sitio espectacular y bien grande para que puedas lucirte, un sitio mágico podríamos decir. Sí, bueno, lo he llenado yo, no lo ha llenado la gente. La verdad es que hemos entrado y ha sido un poco Juego de Tronos. La verdad que, hombre, cuando ves eso de Camelot te haces una idea, pero hemos entrado y ha sido como, bueno, bueno. Te hemos pillado aquí un poco liado y quería un poco hablarte también de los primeros temas que hiciste en 2010, el primer disco que estaba escrito, que se llama así. Uno de los temas que me han comentado que es uno muy positivo, muy positivo, que es Sastre de Sonrisas, en colaboración con Hermano L. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste para escribir algo tan positivo? Pues en lo negativo, me llegó una factura de la luz de 300 euros y me escribí la canción detrás de la factura. La verdad es que fue como una catarsis y creo que hubo ahí como una justicia poética porque esa canción fue la primera que empezó a destacar muchísimo y que es una de las que no me imagino no haciéndolo en un concierto, porque a lo mejor la gente se cabrea, empieza a tirar y coge las espadas de aquí, no sé. Pues en realidad, un poco desde 2010 hasta 2007, que es tu último disco, cuéntanos un poco cómo ha ido avanzando las bases musicales, el ritmo, ¿qué ha cambiado? En mi caso, pues ha habido una progresión lógica también ligada y también afectada por los gustos musicales que tengo. Ahora no lo captáis, pero siempre antes de los concertos pongo una lista de reproducción, que son canciones que es un poco para meter dentro del universo, donde ahora está sonando Artist Monkeys, antes sonaba Paolo Nutini, Black Kiss, Jack White, también con White Stripes, no sé. Y todo ese tipo de sonoridades de ese rock oscuro, de ese progresivo, de esa psicodelia, pues es lo que me llama a mí a la hora de llevar rap. Entonces, vale, las hechuras son de rap, pero si lo escuchas es algo más. ¿Tú crees que más adelante tu rap, tu estilo, se podría haber influenciado por los nuevos estilos que se están llevando? No, no me veo ni haciendo electrolatino ni haciendo trap, porque a mí no me... A ver, yo respeto todo estilo de música, porque cualquier persona que se pone ante un micrófono merece mi respeto, mayor o menor medida, pero a mí no me llena. Una música que con la voz falsedad por el autotune, todo secuenciado, todo capas y todo, se pierde la dinámica. Y eso es lo que busco, porque si no solo sacaría a Mesh, solo sacaría un DJ y ya está. Pero yo quiero ir con una banda y quiero que la gente disfrute de la celebración que es la música en directo. No, de cualquier persona es hacer sincero, hacer lo que sienta, sea en el oficio la vertiente que sea. Si no puedes hacerlo perfecto, hazlo sincero y al final el público creo que lo valore y que lo premia. Pues nada, con esto nos quedamos, con un buen sabor y hasta siempre. Gracias. No soy una voz sin cara, solo el vientre de tu madre no sepa, si te puedes hablar, entiendas mis palabras, como se dice en tu idioma que papá te ama, aún no te viste que a un DJ y fui agnóstico, hasta que vi tu patata de ti, y desde ahí solo sigo con el trono, y tus veces, tus besos para mí. Puede que es un loco, pero el loco, pero el derecho, tengo un corazón que no me cabe en el pecho, por eso se lo que a tu madre, tienes que tener un poco, no sé si el otro se me pone, por ti no estoy roto, ¿vale? Quiero que lleves la voz cantante y que sea el corista que dejes sin habla, la voz cantante y que sea el corista que dejes sin habla y buena palabra, en estribillo pegadizo la que dice papá. Quiero verte sonreír, sintiéndome muy cerca, yo siempre cuidaré de ti, mi pequeña estrella. ¿Cómo sería? Quiero verte sonreír, teniéndome más de pensar, pero siempre cuidaré de ti, mi pequeña estrella. ¿Cómo está la gente en esta marca? ¿Cómo está la gente en esta marca? ¿Cómo está la gente en esta marca? Muy buenas noches a todas, a todos, y si había perdidas. Un económico bajo el tiempo, un libro de instrucciones, todos buscan un trabajo, pero tienen obligaciones. Sin espacios, con aspicios, que tus vickciones marchitos, que no se arreglos y que tiran giras ores. Vistando filtros, soñando fuera del puesto, pidan cintos, que son carne para leones. A los tiempos, con las jóvenes, mirando como pierden la vida, sin aspirar, sin aspiraciones. No me digas nada, que no, que no, yo te veo venir, que sí, que sí. No me la quieras pegar, que va a quedar, no me la quieras pegar. No me digas nada, que no se tome en mí. No te veo venir, que no me persigas, no me la quieras pegar, que te la vas a dar, que te la vas a dar. oh pend Solo estamos empezando... Vayan poniéndose con vos No tengo aquí, quiero empezar No me voy a repetirlo Te lo tengo dicho No te vas a parar en mi voz No tengo aquí, quiero empezar No me voy a repetirlo Te lo tengo dicho No te vas a parar en mi voz No te vas a parar en mi voz No te vas a parar en mi voz No te vas a parar en mi voz